3, 2, 1 Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal artesanisimo El video de hoy se trata de hacer un carrito Que va a ir debajo de esta mesa Para optimizar el espacio lo mejor que se pueda ya que tenemos un taller muy pequeñito En este carrito van a ir 4 de estas que yo le llamo gavetas What? Por cierto son reciclados Todo el proyecto es de materiales reciclados Así que No les hablo más y vamos a ver el video No les hablo más y vamos a ver el video de este video No les hablo más y vamos a ver el video de este video No les hablo más y vamos a ver el video de este video No les hablo más y vamos a ver el video de este video No les hablo más y vamos a ver el video de este video ¡Suscríbete al canal! No les hablo más y vamos a ver el video de este video